... Esa fue el tuyo Y ayer también De una Y hay días que no... Que no, no llega ni por nada del mundo Y tengo unas cositas en el ojo Además del ojo Además del ojo, tengo una cosita en el ojo Sí Bueno, tengo una cosita en el ojo Además del ojo Con la puntita de qué Vea, con la puntita del buce Porque ni modo, eso ya está muy grande Está lo mejor Ah, pero no, pues que usted le gusta chiquito Bueno, entonces Hola, hola, hola Hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos Nosotras somos Hormiguitas Tienda de regalos de Medellín, Colombia Para todos los... No, 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 no ¿Cómo así? De Medellín, Colombia Que se sepa O sea, con energía, con ganas ¡Colombia! ¡Colombia, saludos! Yo soy Ale Para todos los nuevos Y para los viejos también soy Ale ¿Listo? ¿Qué más vamos a hacer? Y hoy vamos a trabajar Fomi detrás de cámaras Hoy leyendo sus mensajes Sus saludos Está doña Clau Que les quiero decir Qué gracias por esos mensajes Tan espectaculares que llegaron Llegaron mensajes Mensajitos Mensajotes Serenatas Eso llegó de todo lo que O sea, mejor dicho Muchísimas gracias De verdad que ¿Qué puedo decir? Qué cosas tan bonitas Que gracias Diga, gracias Gracias Listo Bueno Vamos a trabajar Fomi El día de hoy Les traigo dos proyecticos Superamente fáciles Y muy lindos Son como dos maneras De que ustedes inviten A comer A cine O algo chévere A alguien especial Al que ustedes quieran Pero como para que no le digan Ahí vamos a cine Sino para que Se lo hagan de esta manera O que no le digan Ahí vamos a comer Sino que se lo hagan de esta manera Espero que les guste bastante Les quiero recordar Que este Viernes tenemos taller De cómo poner precios Virtual Y el sábado Tenemos taller virtual De lettering Son talleres súper completos Muy buenos La información Y la inscripción En Whatsapp Yo les respondo Y yo les doy Todos los datos Para las que están preguntando Que cómo me acabo de ir En mi Que hay que ser más lejitos Para que Si no se borrosa En mi Cumpleaños Tuve torta Hasta en la parte Arriba del orificio De la nariz Es que ahí me sale lágrima No casi O sea Si hoy llora Llora crema Si hoy llora Llora crema Bueno Les tenemos pues Dos Talleres Maravillosos 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 Ya los dijiste Sí señora No se los pueden pender Bueno Vamos a hacer Unas papitas fritas Si tendí uñas No Unas papitas fritas En foamy Entonces Ustedes deciden De qué tamaño La hacen Lo primero que vamos a hacer Es la cajita Donde van las papas Voy a trazar Una línea acá Y otra línea acá Y vengo acá En curvita Y hago como Una U pequeñita Una U no profunda Y listo Que voy a hacer acá Bajo Hacia adentro Bajo Hacia adentro Con un poquito De curva No mucha Vamos a ver Cuál de todas Las líneas Uso Esta voy a usar Y aquí Tenemos la cajita De las papas Que sea esta Una oportunidad Ya que Carmín Nos envía saludos Desde Guayaquil Ecuador Para que Ecuador Ecuador Tenga alcancía Pero de una De ya Este llena Esa alcancía Bueno acá más curvita Listo Ahora Vamos a hacer Las papitas Están conectados Sí estamos conectados Viene alguien Desde Chile Espero que me traiga El tiquete Para yo volverme Con ella Vamos a empezar A hacer Las papas De el fondo Las voy a poner Un poco Separadas Pero no mucho Y las voy a ir ubicando En diferente Altura Listo ¿Qué voy a hacer Cuando tenga eso? Voy a unir Para hacer el fondo O sea Las uno Abajo Ya les voy a mostrar Por qué Y no las vayan A unir arriba Porque entonces No se va a ver bacano No se va a ver bien Entonces este es el molde Para las personas Que nos escriben Cada momentico Tienen molde Niñas Niños Les queremos decir Que esa es Una de las cosas Que hace En las que trabajamos Tanto por ustedes Hormiguitas Trabaja Mucho 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 Es enseñándoles A sacar molde Para que no sufran Para que no pidan Moldes por ahí Dice Carmin Que está en Ecuador Que nos invita A un rico Encebollado Miki dice Que es de Italia Desde Guadalajara Jalisco Desde México Desde El Salvador Y entonces Mi oponente Es de Bogotá Es de Manizales O sea No se dejan Desde la paz Bolivia Bueno La idea Es que las papas Queden separadas Pero unidas Desde abajo Esa es la capa De atrás Entonces ¿Qué vamos a hacer? La vamos a tirar De una vez Ay me quité el saco Medio Voy a hacer El estuchecito Ustedes ya lo hacen En el color que ustedes Deseen Combinen Y vamos a hacer Metela La primera tanda De papas Listo Les quiero Que esta sea Una oportunidad Para decirles Niñas Niños Señoras Señores Ancianos Ancianas Tercera edad Todo lo que se Atraviese por ahí Si ustedes Están en otro país Y quieren participar En un taller De nosotros No nos pregunten Cuánto vale En su moneda Se meten a Google Y preguntan Peso colombiano En el peso De su país La moneda De su país La moneda De su país Listo Esa es una opción No esa no es una opción Eso es algo Que deben hacer Otra de las cosas Que les quiero decir Es que no nos pregunten El número de Whatsapp Métanse a la página Que ahí en todas partes Está Y ya estamos colocando De pronto Si no les da Ya les estoy poniendo Es el código de área ¿No es cierto? Desde Honduras Manuel Ah, no Es desde Honduras Yo iba a decir Cristina Que como que Buenas tardes Pues claro Es de España Desde Perú No, no, no Este hormiguero Me encanta Bueno Entonces Tenemos acá Las papas De El Fondo Listo Listo Cali Vean pues esta belleza Mi hija Está pidiendo Regale el cumpleaños Que le pague un día Y a Medellín Para ir a mostrar Lo que ella hace En chocolate En su proyecto De emprendedor ¿Qué es eso tan hermoso? Gana, mi hija ¿Qué es eso tan hermoso? Ahora ¿Qué vamos a hacer? Entonces Yo voy a poner Este sobre este Y ahí está La capa de atrás Pero ¿Qué pasa? Yo voy a llenar Esto de papitas La capa de adelante Podrían hacer Esto mismo O papa individual A mí me gusta mucho Papa individual Para ir posicionándola De diferente manera Listo Entonces vamos a empezar ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer vos? Eh, eh, eh Voy a cortar Papitas Unas más anchitas Otras parejitas Otras más delgaditas Papitas Porque en la única parte Donde se ven las papas uniformes Es cuando En Masterchef Listo Y entonces ¿Qué voy a empezar a hacer? Voy a empezar A ubicarlas A diferente altura Por ahí En los intermedios Que se vea Súper bacán Saludos desde La Ribera Uruguay Desde Palmira Valle Entonces estamos aquí Viendo cómo está pegando Las papas ¿Vieron esa segunda capa? Qué linda Miren Les voy a mostrar una cosa En la que yo tenía la duda Y no sé si ustedes La tendrán también O sea La ignorancia es atrevida Mi amor Yo pensaba Que las Que cuando dijiste A diferente altura Era que las ibas a pegar De aquí De aquí para arriba A diferente altura Y ya entendí Por qué las estás pegando De aquí para abajo Porque son como Los intermedios Y todo eso ¿No es cierto? No entendí Ah Ya no Ay no 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 Lo que tiene que aprender Uno cada día Cada día aprendo mucho Listo Ya tenemos la papamenta ¿Qué voy a venir a hacer acá? La volteo Y vengo y le doy la horma De la capa inicial Entonces simplemente ¿Qué va a pasar acá? Vamos a venir Y va a quedar Montadita Guau Desde el área de Texas Desde Chile Nos saludan Me están mandando todavía Mensajes de cumpleaños Nunca es tarde Vamos a calcular ahí Hay unas cosas buenas Y bonitas en esta vida Calculamos Chicos Entendieron Me hice entender El proceso de las papas Ya que si tienen alguna duda Con las papas Aprovechen Les recordamos Que tenemos Los videos Que estamos haciendo Son por grupos Cerrados En Facebook Los talleres Que estamos brindando ¿Y qué dije yo? Los videos Los talleres Que estamos brindando Se están haciendo Por grupo privado En Facebook Entonces Cada taller Tiene su grupo Cada tema De cada taller Y ustedes pueden Eso que ha guardado El video que hay O sea que ustedes Quedan con esa clase Para ustedes Los grupos no se cierran Entonces ustedes Pueden ver el taller Mil veces Entonces ¿Qué pasa? Vamos a suponer Que Erika Que en estos momentos Es la que nos está enviando Un saludo Desde Guatemala O Rudy Desde Honduras Dice Ay yo quiero ese video Pero es que necesito Ese taller Pero necesito hacer ciertas preguntas Hacen las preguntas Ahí mismo ¿No? Porque nosotros Estamos pendientes De todos los grupos O sea que Nada de las preguntas Quedan en el aire Todo lo que les estamos enseñando Todas las dudas Se les Se me fue la palabra Pero todas las dudas Se les resuelve Vean Estamos claros En lo que les estoy explicando ¿Ustedes están diciendo que sí? Sí, Pi Ustedes ya decoran esto Como quieran Con las linecitas Ta, 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 ta O sea Ya esta parte de la decoración Si es de ustedes Y No se les olvide Compartir Vean niñas y niños Compartan estos videos Es más que gusto Que muchas personas Vean y aprendan Todo esto Que con tanto amor Les enseñamos Dice Nati Cruz Ale no cocina Pero estas papas fritas Están excelentes Sí o no Para que después Digan oigan Que yo no cocino Vea que sí Liz Jaramillo Para ti Para todas las personas De Ecuador Los estamos motivando A que alcancía Porque pronto les llegan Noticias Es que es lo que nosotros Decimos Si lo Si 500 Si 520 personas Lo comparten Imagínense eso Dice Diana Es que es muy Es muy cierto Y los cursos siempre se alargan Y son muy divertidos Noelia Noelia está diciendo Hola mis bellas ¿Cómo están? ¿Caían más lindas ustedes? Noelia Usted sabe que nosotros Nos vamos a conocer muy pronto A nosotros nos está llamando Argentina No es cierto Yes very well Bueno Janet Si son retacitos Si son retacitos Muy pequeñitos Con toda seguridad Lo botamos Porque nos quedan muchos Si son algo En lo que podamos sacar letras Vamos haciendo bolsitos Y después Los vamos reutilizando Pero la mayoría Se van botando Porque es que Queda mucho ¿Qué tal? No porque Eso está muy bonito Hambre Vamos a comer Yo invito Eso está muy chévere Y es específico A comer papitas ¿No es cierto? Por eso son unas papitas O es a comer No por eso Dibujé unas papitas Porque es comida Es que usted Muy mal pensada O sea La mal pensada soy yo Definitivamente Ahora miren este otro Que vamos a hacer ¿Les gustó? Sí la verdad Dicen que está muy hermoso Y sí se ve muy hermoso Ya ustedes Con tiza para foamy Pueden delinear Pueden bordear un poquito Para que se Noten más Las papas Esas papas con eso Que le estás haciendo Para ir con paprika Y le pueden poner punticos Para que sea con paprika O sea O sea Quiero un gana De muchas papitas Muy chévere La verdad es que sí Chévere, chévere, chévere Eso es otra forma De dar De hacer una invitación Eso está muy lindo Bueno vamos a hacer el otro Listo Vean como Fican a Diana Como así que van para Argentina Y a Zapatoca Ni siquiera la mencionan No Dian y Dian y Dian Y bueno Vamos a hacer el otro ¿Listos? ¿Preparados? No yo creo que vamos a pasar rico Dian yo les explico Ecuador prepárese Zapatoca prepárese No, no, no va a alcanzar la vida Ahora sí no prepárese Mundo Prepárate Prepárate mundo Listo Tengo esta Acá Si quieren Sencillamente Hermocular ¿Qué es eso? ¿Qué es hermocular? No sé Pero es hermocular Bueno Explíquenos usted Vengo y saco línea En la mitad Y después En la mitad De estas dos Y después En la mitad De estas dos Entonces me queda algo Uno Dos Tres Cuatro Listo Entonces este es El envasecito ¿Entendido esa parte? Sí señora Bajo Desde el salvador Bajo Hago acá Bajo derecho Hago intermedio Hago intermedio Un Tum 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 Ahora Me dejaste morir a mí Sí Hago Como si fuera a hacer un circulito Pero no lo cierro acá abajo Y hago Uno Dos Dos Y tres ¿Qué es eso? Y voy a hacer uno más grande Y hago Uno Dos Y tres ¿Entendido? Sí lo estamos viendo Todos estamos Pendientes De lo que nos estás enseñando Entonces acá simplemente Este es el molde De la base Ah Hermoscular Es hermoso Con espectacular Ah no dice Elena Hermoscular Para mí sería hermoso Lo dice Y Cardona Iris Daly dice Hermoso Y espectacular Sí eso fue lo que se me ocurrió a mí también Eh pero que abreviatura tan brava Hermoscular Bueno Estas que estoy haciendo son las crispetas O las palomitas Como le dicen en muchas partes Pueden hacerlas de diferentes tamaños Tres Cuatro tamaños Yo acá la hice de Dos tamañitos Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer las crispetas En los dos En dos tonos de amarillo Y en blanco Listo Oiga pero como que todos sabían que era hermoso Menos yo Yo le tengo la mente muy perversa Ella pensó Usted ya se imagina La verdad es que no me cuadro Ay María No me cuadro pero bueno Voy a seguir practicando Hermocular 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 Vamos a hacer Ustedes calculan Qué tantas crispetas Le quieren hacer Por ejemplo Si ustedes van a hacer un arreglo Una ancheta Con crispetas Muy linda Que la decoren con esto mismo O sea La idea que yo les estoy dando Pues es esta Como ay si para que inviten a comer O hagan algo así Pero en si el proyecto como tal En una ancheta la ponen En una cerveza Las crispetas O yo necesito que me hagan muchas 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 porque tengo mejor dicho se me abrió la mente en una forma O sea esto que estamos haciendo hoy es preciosísimo Súper 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 bacano Mara mira para pagar los talleres que son en línea es muy fácil Simplemente entras a un banco y pagas Ay Dios mío Creo que es de Fuera de Colombia es desde Paypal ¿No es cierto? Sí fuera de Colombia Fuera de Colombia Casi siempre fuera de Colombia es desde Paypal A no ser que tengan Banco Colombia De vivienda Bueno Entonces vamos a cortar estas crispetinhas Liliana dice Todo hermoso Hormiguitas Desde Ecuador Pero soy venezolana Liliana Nosotros ya Para nosotros El tequeño Y el tequeño Tequeño El qué Tequeño Y el tequeño Ya es parte fundamental de nuestro Acá le decimos Canguil Venga Carmin Carmin ¿A qué le decimos Canguil? Por favor Dice Elena Desde mi óptica Las papas se ven reales Ay qué lindo Me encanta eso Y vieron qué tan fácil Pues la verdad Se hacen demasiado fácil Me pareció súper sencillo Quiero ver muchas papas ya por ahí Y sobre todo ¿Qué es lo que llevamos escondido al cine? Esta pregunta está capciosa Ah ni sé qué lleva escondido al cine Nada Rosana Si Todo lo que estamos trabajando En este momento Es cómic Oigan ¿Qué es lo que llevamos escondido al cine? No Cómo así Esa si no me la sé A ver A ver Que estoy que me cine Carmin dice Que a las palomitas En Ecuador Le dicen Ya me olvido Cómo le dicen Ah es que aquí aprendemos mucho todos los días Que necesitan la agilidad tuya Todos necesitamos esa agilidad Todos quisiéramos Pura qué Práctica Muchas en los talleres vienen Es que Pero es que no soy capaz de cortar como Eso así rápido No Es que Todo Bueno Juliet Las tijeras de las pulgas Las pulgas de las tijeras Pueden ser cualquiera No te preocupes por eso Bueno vea lo que vamos a hacer acá Acabo de tomar una decisión Voy a usar solo la mitad Solo Acabo de tomar esa decisión Mira cómo dañó la caja Acabo de tomar esta decisión Entonces vamos a hacer La del extremo más delgada Y la del centro más gruesa Entonces vamos a hacer Empezamos con extremo En este color En Argentina se dice pochoclo Gruesa En este color Oye Cristina lo que dice Que a cine se lleva chocolate Y si eres mexicana Salsa para las crispetas Ah Que a cine llevamos candil y coca cola Ay muchachas Pero es que todo eso lo venden allá Yo a cine llevaría otra cosa Ay María Ave María En Perú se dice canchita ¿Quién quiere ir conmigo a cine Este fin de semana? Ah Oigan lo que dicen por aquí Escondido al cine Se lleva Al amante ¿Qué les pasa? Vean que Ellas saben mucho ¿Qué es eso? Todavía no sufrimos del tono Carpeano Ni nos duelen las manos Pero si manejamos mucho Mostrarles mi amor Las Las cositas tuyas Esto que te da de las tijeras Ahora Las heridas pues de guerra Se llaman Sí Nati no deña ahora Nati dice Ella misma hizo la pregunta Y ella lo hizo Es que Los refrescos y las papas Para economizar No, 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 no No me metan cuentos chines Por ahí alguien dio Con lo que yo Madre Pasame un pedazo de foamy Será Gris Yo monto Esta Esta base ¿O qué te parece? Dijeron gris Les tengo la solución Bueno Vea pues Entonces Y una vez aprovecho Yo era por hacer el favor A usted Es que ella es más caro Sí Y uno lo lleva Porque es más caro No, 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 no Para eso llevan el amante Sí Si ustedes se van ahí Para el cine Con el amante Y no les va a cachonear Oiga Perdieron el tiempo Mis amores Es que es más Ahí si la Como nosotros Dijeron Con eso De 50-50 Mitad-mitad Acá ahora La endereza Aunque entonces Quiere decir Que esta iba acá Esta iba acá Esta iba acá Bueno Dicen a ti cruce Además lo divertido Es que no te los cachen A la entrada Quien Es amante Al fútbol Como nosotros Lo duro Es entrar El licorcito Al estadio Ustedes no se alcanzan A imaginar Eso Lo duro Que es Nos ha tocado Inventarnos Muchas formas Están diciendo Que quedó Muy bonita Ya entendimos Porque fue Que lo partiste A mí Yo ya me estaba Agustiando Pero esta mujer ¿Por qué está partiendo eso? Feliz mañana Saludos Desde Iván Que me fascina Su creatividad Y la forma De sacar los molsos Esa es Esa es la jugada Julio ¿Usted cómo entra El licorcito Al estadio? Cuente A ver Bellas sellas Hormiguero Hermoso Las quiero Dice Rosario Miren Muchas gracias Yo digo que este hormiguero Es la cosa más linda Que hay en la vida Lo que dice Carmen Es que ya no se exhibiste Que como que Al cine Se lleva Salamante Desde San Luis Potosí Dice Arita Este viernes Tenemos taller De cómo poner precios Y el sábado Tenemos taller De lettering En el taller De lettering Les vamos a enseñar Todos A manejar Los marcadores Punta pincel El abecedario Completo Armar palabras Sombras Degrade Bueno acá me exageré Por allá Pero que importa De todo Delineado Desde Costa Rica Vean Niñas Niños No les olvide El taller De cómo poner precios Qué cosa tan espectacular Porque es que Cuando vienen A los talleres Y les digo Que en cuanto Venderían tal cosa Se me tuye Ojo Vamos a ponerle precio Oiga que dónde saca Tantas ideas Omi Esa tiene que ser Paisa Con ese omi Así Dice Elena del Mar Costa Rica Pura vida Entonces le recortamos Viernes Taller de Cómo poner precios Un taller Imperdible Y el sábado Es un taller Completo Del Ether Maravilloso Todos le piden Las manos A Anne Listo Entonces Este dice Vamos a cine Yo invito Ay no les parece Muy lindo Los proyectos De hoy No les parece Hermoso Dice Mara Que nos gusta Trabajar muy lindo Que trabajamos muy lindo Que somos muy amables Y muy alegres Toda nuestra Información Toda la información Por Whatsapp Y Diana Serrano Dice que Si me lleno A Zapatoca Zapatoca Viene a Medellín Que quien dijo Miedo Eso Así es que me gusta Sin miedo Pasamos muy rico Me invitaron a almorzar Nos reímos mucho Nos tomamos No vio la foto Que acabé de poner Pues como me volvieron Lo disfrutamos Lo disfrutamos Vea Alejandra Vea Gracias 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 Ey Estamos dando cita Para los emprendedores Pilas pues Usted El vecino El amigo El familiar Quiere venir 15 o 20 minuticos A mostrar acá En un video En vivo Lo que hacen Lo que venden Todo lo que necesiten Para trabajar Vengan con sus emprendimientos Que con todo el gusto El mundo Les abrimos la puerta Y es gratis Y no hay intermediarios Es gratis Comuníquese directamente Con nosotros Y le damos la cita ¿Lista? Espérame que hicieron Una pregunta Para acá Dice así Se me perdió Espérense Ya voy Creo que la hizo Ay no sé Quien hizo la pregunta Que decía Que necesitábamos Para el taller O que cuántas horas Duraba el taller Por whatsapp Les brindo Toda la información Escríbanme Que yo con mucho gusto Les brindo la info Que está muy lindo Lo que estás enseñando Que nos dan las gracias Y nos felicitan Por Por toda tu agilidad Por todo lo que les enseñamos Por todo lo que les decimos Chicos Entonces Quedamos pendientes Espero que hagan este proyecto Nos mandan fotos Qué rico Ya saben que los queremos mucho Si tienen emprendimientos Bienvenidos Si quieren estar en los talleres En el whatsapp También les brindo la información Para los emprendimientos También es en el whatsapp Y nada Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Vamos a estar haciendo Muchas transmisiones Listo el pollo Listo el pollo Ah que faltaba la coca cola No comprenlo ustedes Dejen de ser conchuda Les pongo a seguir Ahí seguimos Ahí seguimos Ahí seguimos Haciendo proyectos Listo niña Niño Señoras y señores Chao 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 Limpin Bye 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 ¡Suscríbete!